¿Pero son contos de la insocurecida por cuate? Aquí bien perros, no las vamos a cambiar Somos tus amigos, los primer autobutí Donde las trocas se transforman, no hay ninguna que nos quite Trocas bien perras se mirarán Con estilo y potencia aquí las vamos a cambiar Son los gustos que me he dado, por eso voy a trabajar Unas Chey en unas Toyotonas, todo aquí vas a encontrar Unas regulares, otras cuatro por cuatro Aquí bien peronas, las vamos a dejar Con su lunes de cromados y sus llantas tatonudas Y en el último autobutí, trocas bien perronas van a quedar Trocas bien chilas, aquí las vamos a dejar Cada una con su estilo para que puedas impresionar Con los compas del taller especialista al de edad Transformando, jugando con calidad sin igual Son los gustos que me he dado, por eso voy a trabajar Unas Chey en unas Toyotonas, todo aquí vas a encontrar Unas regulares, otras cuatro por cuatro Aquí bien peronas, las vamos a dejar Cierre Últime la auto-hugtí, aquí los vamos a esperar Con las trocas más perronas, que nadie podrá igualar Los del taller especialista, siempre listos para empezar Últime la auto-hugtí, aquí los vamos a dejar Últime la auto-hugtí, aquí los vamos a dejar